Muchas convocatorias, pero sobre todas las cosas, con un mensaje muy claro, de que los misioneros queden en paz, que los misioneros no avalan la violencia, no avalan a los dirigentes que son violentos, como, fíjense lo que era contra cara, ¿no? Hoy jueves, en una sesión de la legislatura, con el pueblo de Misiones presente, diciendo que demos la paz, frente a lo que fue el jueves pasado, cuando un grupúsculo, mucho más chicas personas, un pueblo de violencia, con la agresión, así que creo que el mensaje de los misioneros es muy caro y es muy adecuado con este, ¿no?